Una cámara de videovigilancia captó un robo en una casa en la colonia Nuevo Mirasierra en donde, un hombre ingresó y hurtó herramienta de la vivienda. A las 2.40 de la madrugada, un ratero, que vestía pantalón de mezclilla, una playera tipo casaca de béisbol, gorra y tenis, se brincó por la fachada del inmueble ubicado en el Boulevard Cedros. El hombre ingresó al domicilio a pesar de que transitaban automóviles y peatones sobre la vialidad y se robó una caja de herramientas, escaló de nuevo por el barandal y huyó. El dueño del domicilio solicitó la presencia de elementos municipales en el lugar e informó que durante la noche se percató de la presencia de una mujer en supuesto estado tóxico que estaba revisando su vivienda. Los vecinos de dicha colonia solicitan a las autoridades que se incremente la vigilancia en el sector, debido a que los robos a casa habitación se han incrementado en las últimas semanas.